Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Esta semana en realidad, a principios de la semana, ocurrió un hecho sumamente importante que quizás haya pasado de largo para algunos, pero otros no dejaron pasar de largo. Los dueños de la Argentina, aquellos empresarios nucleados en AEA, se juntaron con el ministro de Economía, Guzmán, para ver si podían dialogar. Esto del diálogo que ha surgido constantemente, dicen que al gobierno le falta diálogo, bueno, el ministro se sentó con los sectores mediáticos y empresarios de la República Argentina y le fueron pidiendo cosas tremendas, ¿no? Como por ejemplo, que deje de lado el gobierno de Alberto Fernández lo que dijo la Voluntad Popular hace tan solo nueve meses. Lo primero que le pidieron es que la volara a Cristina Fernández. Esto se lo pidió uno de los principales empresarios de la República Argentina. Lo decía un vocero de este grupo, justamente de AEA, al aire. No estamos diciéndolo nosotros, lo decía justamente un vocero del grupo empresarial, de esta manera, dale. Hoy hubo una reunión muy importante de Martín Guzmán con la Asociación Empresaria Argentina. Ahí estuvieron el director general de AEA, Jaime Campos, Héctor Mañeto, líder del grupo Clarín, Paolo Roca, de Tequín, Federico Brown. Muy importante lo que dijo Héctor Mañeto. Héctor Mañeto le dijo a Guzmán, si ustedes no ponen en orden la política, no van a poder poner en orden la economía. Cuando uno escucha esa frase, dicha en un empresario del volumen de Mañeto, poner en orden a la política, significa poner en orden a Cristina. Quedate porque en un ratito vas a ver cuánto cobra Miguel Ángel Pichetto. Te vas a morir cuando te enteres cuánto cobra Miguel Ángel Pichetto y los vínculos narcos de la sociedad rural, narcos políticos, como nunca lo viste, con pruebas. Pero esto que acaba de decir Pañí es muy interesante. Porque Mañeto le pidió a Guzmán que sacaran a Cristina. Probablemente hasta Guzmán podría coincidir con Mañeto. Vamos a suponer que políticamente coincide con Mañeto, que hay que sacarle a Cristina. Pero a Cristina Fernández la votaron hace nueve meses. O sea, el tipo está por encima de la voluntad popular. Lo primero que le dicen en este diálogo, entre comillas, que están pidiendo, es que la vuelven a la vicepresidenta. Pero no se quedan ahí nomás. Mirá lo que le pidió Paolo Roca, otro de los dueños de la Argentina. Dale. Habló Paolo Roca. Roca habló de un tema que viene planteando ya en la anterior reunión con Aéa. Lo había planteado, que es el problema de la competitividad. Claro, los que escuchan hablar a Paolo Roca de competitividad entienden devaluación, el problema del tipo de cambio. Guzmán lo entendió así. Y dijo, nosotros no podemos devaluar, porque si devaluáramos, generaríamos más tensiones entre los pobres que las que hay hoy. Por un problema de traslado de la devaluación al precio, sobre todo, de los alimentos. Cuando Pañi dice tensión entre los pobres, es que se van a cagar de hambre, es que va a haber caer más pobres. Vamos traduciendo la cosa que dice este muchacho, que es el vocero de ese grupo empresarial. O sea, cuando dicen que hay más tensión entre los pobres, es que no quieren que se duplique la pobreza. Guzmán le dice, che, mirá, si vamos a la devaluación equiparándonos al dólar blue, lo que vamos a hacer es que la harina nos cueste el doble. Lo que ya te explicamos hasta el hartago acá. Los tipos están presionando, no quieren diálogo, quieren gobernar. Es como, por ejemplo, a ver, si vos vas a la carnicería y el carnicero te dice, bueno, el kilo de milanesa o de nalga cuesta 450 mangos. Y entonces, por decir, no, para, dialoguemos. Para mí cuestan 350. Es una cuestión de diálogo o de precio, o de lo que quiere uno y el otro. Vos dialogando con el carnicero, ¿lo vas a sacar a 350 mangos? No. Los muchachos quieren gobernar, esto es lo que quieren hacer. Pero no gobernar para el pueblo, gobernar para sí mismo. O sea, dice, che, pará, que para Tachín es muy importante la devaluación porque vamos a ser más competitivos. En el medio, en el medio, 20 millones de pobres más, muchachos. Están desesperados porque al gobierno le vaya mal. Están desesperados porque al pueblo le vaya mal. Mucho más allá del gobierno. Ahora, ¿es necesario ir al diálogo con esa gente? ¿O ya sabes lo que te va a decir Mañeto? Porque te lo hice en reiteradas ocasiones a través de sus títeres que tienen los medios de comunicación. Digo, con solo prender el televisor un domingo a la noche, te das cuenta lo que quiere Mañeto y evitas estas tensiones y estos diálogos al pedo. Fíjate. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente, nadie le cree a Alberto Fernández ni a su ministro de Economía, Guzmán. Una nueva devaluación en este contexto parece inexorable. Es solo cuestión de tiempo. Esta semana bajó 20 pesos el dólar blue. 25 casi, ¿no? Casi 25. ¿Cuándo llega la devaluación? Esta semana el dólar blue siguió subiendo. Realmente no importa cuánto escuches esta frase, porque si esto lo dejo grabado, la semana que viene sigue, la otra sigue. Esta semana bajó 20 pesos el dólar blue. Estamos viendo todo el día en los medios, baja el contado con licuación, 30 pesos, o el dólar blue 25 pesos, como la semana pasada veíamos todo el día en los medios que subía el dólar blue 20 pesos. El viernes cerró a 195. Mientras tanto, el gobierno, por supuesto, tomó medidas para que no siguiera la escalada del contado con licuación. ¿Y qué pasó? Siguió subiendo. Estamos viendo todo el día en los medios, baja el contado con licuación, 30 pesos. ¿Ufman podrá comprarse una licuadora en cuota? ¿Cuánto le queda de sillón? El dólar. ¿Llegará a 200? Estamos viendo todo el día en los medios, baja el contado con licuación, sé que no lo tengo medido. ¿El dólar bajó o solo fue hacia atrás tomando carrera? Por ahí descansa el dólar dos semanas y cuando ve que no pasa nada, vuelve a picar. Es como la marea, se retira y después vuelve a tomar fuerza. El dólar nunca baja. Se agacha, toma fuerza y vuelve a hacer.